Yo creo porque está aún en la camioneta Cangrejo, miren Blanco, blanco, blanco el cangrejo ¿Cómo? Miran los ojos Anda pobrecito, toda asustada, ¿no? ¡Mirá, oye! Los ojitos, qué curioso Parece de mentira Nos dejamos así Miren, miren, miren Ahí va para tus pies Oye, miren, miren Miren, miren Miren, miren Miren, miren Miren, miren Miren Mira cómo le andas. Sí, imagínate.